La ayuda a los daplificados por los huracanes que nos azotaron el año pasado ha sido eje de controversia. Anoche después de polémicas suscitadas principalmente en las redes sociales, la primera dama del país retiró una propuesta para que los donativos que se han recibido a través de la Organización Unidos por Puerto Rico sean destinados a restaurar las zonas recreativas. Hoy la organización dio por recibida la decisión y aseguró que continuarán adelante en su trabajo. Rafael Eni López investigó sobre el tema y nos dice más. Nosotros nos mandaron ayuda de Estados Unidos. La primera dama del país anunció durante la noche del primer día del año que, ante la confusión que ha causado la presentación de estas propuestas, estaré comunicando a la Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico que serán retiradas para enfocar la oficina de la primera dama en ayudar a todo el que tenga una necesidad apremiante. Se refiere a dos propuestas que presentó sobre el uso de los donativos que ha recibido Unidos por Puerto Rico para la recuperación tras los huracanes. Una era para restaurar áreas recreativas y parques, otra para establecer un centro para los materiales y equipos de reconstrucción. Unidos por Puerto Rico surgió como un llamado de la fortaleza y se estableció un centro de acopio inicialmente en el Coliseo de Puerto Rico, pero luego se convirtió en una organización privada sin fines de lucro cuya Junta Directiva son ejecutivos de empresas privadas como ustedes ven en esta lista. Los miembros del sector público, estos tres, no tienen voto. Entre estos está la primera dama. Hoy operan desde esta oficina en Santurce, el colaboratorio destinada para oficinas para organizaciones sin fines de lucro. La directora ejecutiva de Unidos por Puerto Rico dio por recibida la comunicación de la primera dama. ¿Estas propuestas estaban a un nivel ya de discusión en la Junta o no? Inicial, se habían recibido, acabamos de recibir la propuesta, estábamos precisamente en un proceso de evaluación de la misma. Ya pues obviamente se retira y entonces la Junta sigue su análisis general. Correcto, seguimos nuestro curso, todos los días recibimos propuestas. Unidos por Puerto Rico recibe entre tres y cuatro propuestas por semana y su próxima reunión es a mediados de este mes. Recuerda a la directora ejecutiva que ellos se limitan a canalizar los donativos a través de organizaciones sin fines de lucro ya establecidas y no de ayuda directa a individuos. El modelo que hemos trabajado es un modelo de distribución a través de organizaciones sin fines de lucro. Le damos prioridad a las organizaciones locales en Puerto Rico, que son las que conocen las comunidades, tienen acceso a las poblaciones, tienen el peritaje para trabajar con ellos y los grupos de trabajo también. Aunque estiman que han impactado las vidas de 1.6 millones de ciudadanos, dice que aunque han mermado los llamados, siguen recibiendo donativos. La mitad de estos de individuos de los Estados Unidos, ayudas que promedian los 93 dólares. Y han recibido cerca de 20 millones de dólares. Ahora les presento los últimos números que da la organización sobre cómo han usado este fondo al 21 de diciembre. Hasta el momento han destinado 10.7 millones de dólares a 46 organizaciones en los renglones de alimentos, salud, vivienda, servicios sociales y desarrollo económico. Por ejemplo, en alimentos, una de las principales organizaciones a recibir fondos es Boys and Girls Club. En términos de la salud, ser de Puerto Rico ha recibido mucho dinero. En términos de vivienda, Humanitarian Assistant Cooperative Housing ha recibido también mucho dinero. En términos de servicios sociales, Fondos Unidos es una de las organizaciones que más dinero ha recibido. Y en términos de desarrollo económico, recibió mucho dinero el programa de generadores para pequeños negocios, pero han sido cerca de 46 organizaciones que han recibido dinero de este pote de 20 millones. Todavía quedan cerca de 18 millones de dólares, ya que siguen recibiendo dinero, Fondos Unidos por Puerto Rico. De hecho, el llamado que hace la organización es a la gente a que sigan enviando dinero, a pesar de que han mermado los llamados. La dirección es unidosporpuertorrico.com y están abiertos a cualquier tipo de escrutinio que se haga sobre este particular. ¿Y en ese conteo de dinero está incluido, por ejemplo, lo que envió Ricky Martin, lo que enviaron los artistas? No, ahí está todo el dinero que se destinó o se dirigió directamente a la organización Unidos por Puerto Rico, que inicialmente se destinó o se dirigió todo al Coliseo de Puerto Rico. Toda la demás ayuda privada, que fue individual, artistas y demás, pues muchos de estos lo hicieron individualmente a través de otras organizaciones y utilizaron otras plataformas de ayuda. Pero no es que se le dio al gobierno para que el gobierno lo distribuyeran. Muchos decidieron dárselo al gobierno, otros no, pero aquí están manejando solamente dinero, y dinero que ellos destinan a organizaciones sin fines de lucro ya reconocidas como las que acabo de mencionar. Gracias, Arlín. Bien. Cómo no.